A ver, el pase, una, dos, tres. Estamos aquí con el compañero Donald Rojas, indígena brunca, líder de la Mesa Nacional Indígena, que es organización anfitriona del Precongreso Indígena Mesoamericano sobre Derecho, Territorio y Gobernanza Indígena. Donald, cuéntanos cuáles son los objetivos de esta actividad aquí en Costa Rica. Sí, bueno, muchas gracias a Donet por esta oportunidad de difundir la información. Nos encontramos aquí delegados de organizaciones indígenas comunitarias de Mesoamérica, fundamentalmente desde México hasta Panamá, también con la participación de organizaciones indígenas de la región de Sudamérica, a través del coordinador de la COICA y una compañera de Bolivia que es miembro del foro permanente, y gente luego de instituciones internacionales que vienen apoyando estos procesos en materia de conservación internacionales con los indígenas y alguna cooperación como GZ. ¿Cuál es el tema de fondo con esto? Bueno, punto uno, la próxima semana a partir de martes se inicia el cuarto Congreso Mesoamericano de Derechos Protegidos, y ya en tres congresos anteriores, el SICA y diferentes redes, hemos hecho congresos preliminares. Estos congresos lo que llevan, o pre-congresos lo que llevan es a discutir los temas que son del Congreso General Oficial para que los pueblos indígenas llevemos una posición consensuada y uniformada, digamos, a estos elementos. Entonces, hemos dividido en dos partes. El día de hoy está el foro de Avillayala discutiendo asuntos internos, digamos, de la estructura y funcionalidad de Avillayala, y también los temas de agendas globales que nos unen, dentro de los cuales está el tema de áreas protegidas. Y también suministro una información que está conectado con el tema, como es el tema de la próxima conferencia de cambio climático que se va a realizar a fin de año del 2014 en Perú. Y también, otro tema que está asociado a esto, porque se espera que los resultados del PEN Congreso Indígena y también del Congreso se den llevados a la Conferencia Mundial de Parques que va a pasar en Australia en el mes de octubre de este año. Al final del día lo que buscamos con esto es que, por un lado, podamos incidir con posiciones muy concretas, con posiciones muy claras, en un plan de acción de los pueblos indígenas sobre el tema de áreas protegidas hacia el próximo cuarto congreso oficial de los estados. Pero además, podamos, en segundo lugar, que estos planteamientos también puedan ser elevados a la cumbre, a la Conferencia Mundial de Parques de Australia. Entonces, son dos aspectos ahí. Y luego vienen aspectos operativos, que es lo que buscamos también con el plan de acción. ¿Cuál es un aspecto operativo? Bueno, que hasta el momento de los pueblos indígenas hemos dicho los estados, los gobiernos han establecido áreas protegidas, en muchos casos sobre los territorios indígenas. Y sin ninguna consulta, sin ningún reconocimiento de uso y manejo de estos territorios. Entonces, en ese sentido lo estamos planteando. Uno, cómo crear mecanismos de diálogo en el más alto nivel entre los gobiernos y los pueblos indígenas para revisar estos casos donde hay áreas protegidas con territorios indígenas o que son fronterizos. Y el segundo lugar es crear una categoría, que eso ya desde el Congreso pasado lo aprobamos y que posiblemente aquí se va a darle continuidad, crear una nueva categoría de áreas protegidas indígenas. Pero esta tendría otra concepción, otra forma de ver por qué. Para nosotros el área protegida no es un área aislada de no usarlo, sino que es todo lo contrario. Es una interacción activa entre la comunidad, el bosque, los diferentes recursos que tienen esto y que está demostrado que los pueblos indígenas históricamente lo han hecho así y que el bosque se mantiene y sus recursos también. Pero, y la tercera cosa que muestra es que hay áreas que no están en los territorios indígenas, que son reconocidos en este momento, pero que son de uso tradicional, ¿verdad? En donde, pero que son vitales para la comunidad. Como somos costarricenses, pero también eso pasa en otros países. Por ejemplo, el pueblo de Brunca no tiene acceso al mar en este momento. Pero su cultura se nutre de ir cada año a la costa del Pacífico, ¿verdad? Para sacar una, hacer un evento que es la extracción de una tinta de un molusco, que es sostenible porque no se mata el molusco, sino que se deja ahí mismo la roca. Y eso está ahí, que históricamente se ha hecho. Sin embargo, estas áreas ahora son o privadas o están en un parque nacional. Y esto entonces ya hay un problema, digamos, de relaciones que queremos encontrar solucionalmente. En torno a los congresos pasados, como este ya es el cuarto, digamos, ¿cuál ha sido las propuestas, una evolución de las propuestas del primero al cuarto congreso del pueblo indígena? Han ido superándose, digamos, ciertos elementos. En las primeras fue una declaración general donde trataba de entenderse, digamos, esa relación. En el segundo congreso se avanza más, en primer lugar, en una mayor participación, digamos, de organizaciones indígenas y una posible apertura, digamos, del Estado con una presentación, digamos, de las organizaciones indígenas en el proceso. Y en el tercero, que fue México, ya ahí hubo un cambio. Entonces, ya para el tercer congreso se logró un acuerdo con los estados. Se logró que paralelamente, en las mismas, en el marco del tercer congreso de áreas protegidas, hubieran eventos mismos donde los indígenas llegaban a hacer los planteamientos de esto. Entonces, ahí ya se logró incluir y salió un planteamiento ya mucho más específico sobre esas diferencias de las propuestas indígenas, sobre cómo vemos nosotros el tema de áreas protegidas, cómo debe ser ese proceso y sobre todo para el uso y manejo de los recursos y el tema de gobernanza en las áreas protegidas. Perfecto. Precisamente sobre el tema de gobernanza, el simposio 1 del Congreso Mesoamericano de Áreas Protegidas tiene que ver sobre la relación entre gobernanza y áreas protegidas, recursos naturales. Al respecto, ¿cómo están visualizando los indígenas el tema de gobernanza y áreas protegidas? Efectivamente, hay, digamos, dos aspectos que se tienen que revisar. Punto 1, de las áreas protegidas que ya están establecidas, que están con territorios indígenas o que están coordinando con territorios indígenas, la propuesta es de que se establezcan comisiones del más alto nivel de coadministración de esas áreas, que le permitan a los pueblos indígenas ingresar y hacer otros niveles, digamos, de participación en las decisiones sobre ese tema. Tiene que ver también, efectivamente, con las diferentes alternativas o mecanismos de que los pueblos indígenas puedan seguir utilizando, digamos, esos elementos o esas áreas para, efectivamente, cuestiones sustantivas de su cultura. Vamos a decir, si hay un área protegida que está colindando con un territorio indígena y en esa área hay una área de lo que denominamos sagrado, por ejemplo, los indígenas que tengan esa posibilidad de acceso a esas áreas, sabiendo que hay condiciones y posibilidades que no van a modificar, digamos, el tema allá. Y la otra propuesta que se lleva con el tema de gobernanza es que se acepte y se legisle para que se establezcan los áreas protegidas indígenas, pero ya con la visión indígena. Y en ese sentido, ¿cómo es que se van a administrar y cómo es que se va a desarrollar eso? Claro que tendrá que ver con el tema de la autonomía, el tema de la gubernanza en los territorios indígenas, pero habría que ver el tema de recursos y el Estado, cuál es cuál va a ser esa forma de utilizarlo y sobre todo el tema de beneficios también. Bueno, un tema muy actual en esto es el asunto de red. En esto, ¿qué posicionamientos han tenido los movimientos indígenas en la región? Mira, hay dos corrientes, digamos, si se pudiera sistematizar, digamos así. Hay un grupo, digamos, de organizaciones, sobre todo las que están únicamente metidos con el tema ambiental o de recursos, que ven eso como una oportunidad de llevar recursos a sus organizaciones y que entonces, bueno, van a, pueden apuntarse, digamos, como esto hacia adelante, ¿verdad? Y que en el camino van a ir arreglando las cosas, ¿verdad? Sin embargo, hay un grupo importante, sobre todo, digamos, la mayoría de los que estamos en estos procesos regionales, internacionales, que decimos, bueno, sí, puede ser una oportunidad, pero, ojo, antes de meternos con el tema de red, primero tenemos que asegurarnos qué significa eso. Entonces, cuando vas a ver qué significa eso, cada uno de los diferentes países tiene una conceptualización diferente de lo que puede o no puede ser, digamos, el tema de red. La segunda lugar es que tiene que ver con el tema de seguridad jurídica sobre estos elementos. Y hay un temor enorme de que, si no tienes el tema de seguridad territorial establecido y no tienes la normativa respecto a cómo se van a manejar estos aspectos de red en los territorios, podría ser un nuevo elemento por lo cual los indígenas van a tener presión por su tierra y pérdida de su tierra, como se tuvo en las épocas anteriores. Y la tercera cosa que tiene que ver con esto es de que el tema de red tiene que generar un mecanismo de consulta, previamente, para ver justamente qué modelo, qué es lo que quieren las comunidades indígenas. Y en este momento, por lo menos en el caso costalicense, no se ha sentado el Estado costalicense con las comunidades indígenas a ver eso, sino que se ha sentado únicamente con las asociaciones de desarrollo para este tema. Y ya sabemos que el tema de pagos de servicios ambientales desde el pasado tiene enormes problemas, enormes limitaciones, y entonces como que no se ha hecho un aprendizaje de estos aspectos para involucrar verdaderamente a las comunidades en una discusión de este tipo. Bien, amigo, muchas gracias a Donal Rojas por este compartimiento sobre este encuentro muy importante a nivel regional, y les deseamos muchos éxitos. Gracias a ustedes.